Un alumno de Yotzinapa, un abogado y solo un padre de una víctima llegaron el viernes a Oslo, Noruega. La gira de un mes por 18 ciudades de 12 países de Europa y 13 Canadá que realizan 4 activistas y 2 padres de familia de normalistas de Yotzinapa cuesta al menos medio millón de pesos, de acuerdo con cotizaciones solicitadas por el diario La Razón a dos agencias de viajes. En el recorrido denominado La Otra Europa, el alumno de la normal escuela Isidro Burgos Omar García viaja desde el pasado 16 de abril y hasta el 19 de mayo próximo con Eleucadio Ortega, padre de uno de los alumnos desaparecidos y Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan. Aseguran que el costo lo cubren con lo que colectan en la calle. Otros tres de sus compañeros fueron a Vancouver, Montreal y Ottawa, Canadá.